Promulgaron una ley de reactivación de turismo. Sin embargo, las agrupaciones de agencias turísticas rechazaron esta iniciativa que propone medidas para mitigar el impacto de la pandemia por considerarla insuficiente. Es totalmente negativo el impacto, ¿no? En realidad, cualquier tipo de impuesto o carga impositiva que vaya afectado al turismo impacta. Pero a las agencias emisivas, las que hacen turismo, digamos, para el exterior, es realmente casi mortal, porque vos acordaste que a principios, a finales del año 2019, antes de la pandemia, se había creado el impuesto país, digamos, el dólar solidario, ¿no? Entonces, sobre el dólar oficial, ya tenemos, el pasajero que viaja al exterior ya tenía un cargo del 30% más para viajar. Después también hay una reglamentación que es el 5% por pago en efectivo, o sea, ya es un 35%. Después viene el efecto de la pandemia, que no viaja nadie porque hay más de 120 aeropuertos en todo el mundo cerrados, incluso en la Argentina, o sea, nosotros no estamos pudiendo vender. Entonces, a todo eso se le sumaría un 35% más. Ya prácticamente es, te diría, cero la posibilidad de que haya alguna venta de viajes. ¿Qué cambios son los que ustedes proponen para poder modificar esto? Bueno, los puntos que nosotros pedimos es que se elimine el impuesto país o la percepción. Que se otorgue el ATP al 100%, no al 50% para los empleados de las agencias, que se extienda por un año y después, bueno, que haya distintas líneas de créditos blandos. Hay distintos puntos que se piden. La virtualidad de las oficinas, o sea, hoy la ley de turismo y el Mintur exige que nosotros tengamos un espacio físico habilitado, un contrato de alquiler, de oficina, y eso para la gente de viajes es muy difícil. Porque hoy no podés, al estar con el negocio cerrado, no podés seguir pagando el alquiler de un local o de una oficina. Entonces, hoy la virtualidad o la atención remota permite atender al turismo desde otro lado. Y eso creo que es un cambio que tiene que estar ya implementado en el Ministerio de Turismo, más allá de que después se trate y se cambie la ley de agente. ¿Cómo van a ser para captar el público? Primero, bueno, la vacuna va a ser como la... Cuando todos estemos vacunados, el proceso de vacunación sea un proceso ya establecido y el mundo no tenga riesgo de esto, ahí, digamos, va a volver la confianza y se va a volver a reactivar todo, poco a poco. Y después está la confianza del pasajero que empieza a viajar. Si yo viajo así, a partir, en este país, a partir del 15 de octubre, se abren los vuelos, cosa que es lo que se está estimando. Todavía no está definido nada. Pero suponte que viajan los primeros viajeros, vuelven. Y no tienen que volver y respetar una cuarentena. Puede haber un aislamiento en la casa de 10 días. No tienen que estar en un hotel en Buenos Aires. Yo me puedo volver a mi casa donde viva, en Bahía Blanca, o en Comodoro, o en Necochea, o donde sea. Yo voy a contar mi experiencia y voy a venir quemado del Caribe y voy a venir con que pude comprar y que pude visitar la pirámide si no había nadie. Entonces, toda esa experiencia, esa transmisión de mensaje va a generar confianza y entusiasmo en el más temeroso. Porque también hay que promover el viaje interno. Cada intendencia, cada gobernación, tiene su protocolo y sus miedos. ¿Viste? Todavía es como que no, no hay, digamos, un protocolo claro ni pautas claras. Entonces, yo no puedo viajar a San Juan o el sanjuanino puede viajar a Mendoza o Mendoza está cerrado y Salta está cerrado y Jujuy está abierto. Entonces, es como que todavía falta que los gobernadores y las intendencias se pongan de acuerdo.